Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo activar opciones de desarrollador en el celular Redmi 10C vamos rápido con el tutorial nos vamos a ir a configuración ya sea la tuerquita que aparece aquí del lado izquierdo o desplazamos la barra de arriba para abajo y también nos sale la tuerquita aquí nos metemos en cualquiera de las dos opciones y aquí inmediatamente nos vamos a meter donde hice la primera opción que dice acerca del teléfono nos metemos ahí y después aquí donde hice versión MIUI anteriormente aquí teníamos que buscar uno que se llamaba número de compilación ahora cambio aquí en Xiaomi te sale versión MIUI entonces aquí en versión MIUI le vamos a tocar varias veces normalmente son cinco veces pero tú tócale y aquí abajo te va a salir la opción de cuánto tiempo te queda cuántos toques te quedan para poder activar opciones de desarrollador lo hacemos 1 2 3 4 5 6 7 8 son cinco pasos ya eres desarrollador con eso completamos los pasos nos vamos para atrás y ahora dónde lo encontramos estamos en la primera opción en la primera opción de configuración y rápidamente te voy a decir cómo es configuración y nos vamos a desplazar a la parte de hasta abajo y de aquí hacia arriba nos vamos a ir donde dice ajustes adicionales que es donde aparece nos metemos en ajustes adicionales y después nos desplazamos a la parte de hasta abajo y aquí sale la opción de opciones de desarrollador nos metemos y como ves así se activa opciones de desarrollador en los celulares xiaomi en específico este es un redmi 10c entonces pues ya aquí haces lo que tú quieras hacer una vez que terminemos o que ya no queramos usarlo simplemente lo tocamos de aquí donde dice en la parte de hasta arriba dice opciones de desarrollador lo destildamos nos salimos y va a dejar de aparecer miren nos vamos para atrás nos metemos otra vez ajustes adicionales y como vemos ya no va a aparecer y de esa forma se quita y de esa forma se pone bueno pues sin más por el momento me despido recuerda yo soy soy nos vemos para la próxima bye